Másacre de Napalpí comenzó en Chaco un histórico juicio por la masacre de cientos de miembros de pueblos originarios. Ayer ya adelantábamos el tema. Un equipo de la televisión pública está en el lugar. A propósito de este tema pudimos entrevistar a Rosa Grillo, única sobreviviente de 114 años. Conocer a Rosa Grillo es como ponerse frente a una línea de tiempo que atraviesa todo el siglo XX hasta el día de hoy. Con sus 114 lúcidos y sabios años, Rosa es la única sobreviviente de la masacre de Napalpí que llega al momento del juicio con vida. Algo que no imaginó y que disfruta junto a sus hijos y sus nietos. No, con el campo, el del campo me crió. Ahí conocí acá, ahí conocí. Y conocí de tener marido y hasta para hoy estoy acá. Se cualició mi viejo, pero quiero la familia. Me querés, me querés hasta ahora. Estoy bien. Yo no hay gracia. Ahora tengo mi casita, estoy contenta. Según como se lo mire, Rosa vive lejos, muy lejos de todo o cerca, muy cerca de lo que ella reconoce como su mundo. Este pedazo de tierra que fue tumba para 500 hombres, mujeres y niños Cuom y Mocoy, entre ellos su papá. Rosa sobrevivió a una muerte segura porque la rescató su abuelo, quien la escondió en el monte mientras la policía completaba la matanza buscando sobrevivientes en los días posteriores. Me contaba mi abuelito lo que comemos, tomamos agua del carro, la flor del carro, comemos todo eso. Tenía miedo para que le cuente mi abuelito y ahí nomás quedamos. La casa está bien, pero igual tenemos que mi abuelito. Dormimos en el suelo, cortaba pasto para hacer colchón. La vida de uno, conozco todo eso. Dice que había un avión ahí, pero yo me fui a llegar con mi hija, donde que le mataron a la gente. Me fui a mirar, ahí me desmayé. Si le preguntás cómo llegar a los 114 años, ella dice que haciendo el bien y se aferra a sus creencias religiosas. Y a mí me gustaría conocer cómo se hace para vivir tantos años como usted. Ojalá, Dios que te ayude. No haga nada. Ahí va a seguir bien, el Señor te va a tener la manita. ¿Me tengo que portar bien entonces? Pero si haces algo, bueno, Dios te va a llevar. Por supuesto que conmociona, por un lado también emociona el testimonio de Rosa, a quien pudimos entrevistar la única sobreviviente con 114 años. Lo reitero, como dije en un principio, me desmayé, dijo, cuando vi. Y ella hablaba de los miembros de su propia comunidad, masacrados. Tan chiquita a ella la tuvieron que esconder para poder sobrevivir. El testimonio de quienes vivieron esa realidad, esa masacre, por supuesto que nos impacta desde otro lugar para tomar dimensión de cuánto tiempo ha pasado también y que muchas veces la justicia es tan lenta. A propósito de esto, hago en ahora este juicio por esa masacre.